bueno mi gente saliendo de la monotonía haciendo los poscas en el chinchorro en Guavate estamos de viaje estamos en Ace Day me encontré acá con Joel Tavares una gran persona lo conocí aquí primera vez que lo conozco acá en el norte Joel hablame un poquito de usted usted es una de las personas que alinean un montón de carros en la categoría Sport Front Wheel Drive y todos los Front Wheel Drive que hay en diferentes categorías en diferentes index cómo comenzó el juego mira qué te puedo decir gracias el saludo a todas esas fans aquí de acá que nos siguen es como todo esperamos dele like compartan el podcast traemos un poquito de información para instruir a todos los que nos siguen en realidad y agradecido por el trabajo que el hombre está haciendo a Cristian pues no lo conozco el gol es llegar hasta allá qué te digo soy del pueblo de Isabela tengo muchos carros por lo que regular hoy en día pues casi todo mundo conoce a uno nos batallamos estamos dando un poquito de tarea de trabajo de cabeza por ahí como dicen hasta el momento tiene un taller propio en el estado de la florida estoy en florida en el city lo más que hago mecánica general de realidad eso es lo que iba a tocar como que mucha gente ve Joel Tabare que eso es una marca Joel Tabare muchos de los carros rápidos ven que si hay que correr rápido pues hay que añadirle Joel Tabare pero nadie sabe en realidad qué hace Joel Tabare día a día no pues mira yo tengo un taller de mecánica regular de todo hacemos muchos camiones diésel alineamiento mofles diagnóstico electromecánico todo lo que tiene que ver con un taller que esos profesionales y natal ese es el taller que sí que lleva el sustento a mi familia que eso es que yo vivo que el taller no se llama Joel Tabare no yo Tabare empieza desde por decirte en el 2013-14 con Cukitín que fue el primer carro que alineé de la categoría es por el front wheel drive y ahí montó mi carro de ahí es que en realidad comienza lo que estaba a la M esa fue la primera persona el primer carro fue el front wheel drive que yo ajusté y desde que comenzaste a hacer desde ese tiempo en esos años hacia acá desde el primer día coronaste haciendo lo que estabas haciendo o fuiste aprendiendo siempre 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 se marcó la diferencia siempre porque como me gusta en mi pasión en verdad aparte de que lo ejerzo como trabajo es lo que a mí me llena pues uno como que le le pone más interés si en esto tú buscas el dinero pues como que no llega cuando tú le ejerce tu sentimiento tu valor a ese trabajo el dinero llega solo llega solo literalmente y siempre tuve la visión de ver otras cosas en los carros ¿qué pasa? hay mucha gente bien confundida allá afuera están acostumbrados que tú le dices alineación Castel, Tow y Campbell es lo que todo el mundo dice alineación eso es Alignment y le puedes preguntar al que tú quieras Alignment es Castel, Campbell y Tow que es lo que es lo que yo hago en los carros de correr es otro tipo de plataforma o sea presiones de sprint del frente presiones de sprint de atrás altura de al frente altura de atrás balanceo y ahí tú tienes literalmente la plataforma del carro en donde tú la quieres para después ser alineado tú cuando trabajas un vehículo por la plataforma es por front wheel drive cuando ejerces un trabajo de alineamiento haces de punto a punto z en cuestiones de alineamiento a punta botella si tienes que trabajar todo el vehículo en la forma que yo lo hago sí qué tan exigente son los números o las presiones o las alturas depende la categoría la fuerza el túnel que tenga el carro así que tú no lo aplicas como que la misma teoría a todo vehículo como que dice ah va a ser prácticamente la misma fuerza pues vamos a aplicarle no se puede no se puede porque yo tengo programadores que son bien agresivos la alineación tiene que ser agresiva para ser programado entonces si yo puedo un programador que no es así de agresivo y le pongo esos ajustes el carro se bogea el carro no hace el target el caso no hace las millas y es porque yo lo tengo muy apretado para ese programador entonces ahí es que por ejemplo yo le pregunto a un cliente quien te programa porque me pasa hay que tiene que ver la programación con la alineación que tú vas a hacer va de la mano mucho mucho o sea es eso en una área bien delicada si por un ejemplo yo consigo no quiero mencionar el nombre de túnel pero yo consigo un túnel es muy eficiente mi proyecto me saca buenos caballos el proyecto duradero pero no me sabe mangar un track from control o algo así tú le puedes garantizar unos buenos 60 pies teniendo un cuna no yo te lo voy a decir fácil y sencillo yo tengo car es difícil yo tengo carros de récord de que en su momento fueron los más rápidos del mundo y en entraron donde me buscando hacer mejores 60 pies buscando buscando así porque me ven a mí y piensan ha hecho cuando estaba le vamos a mejorar los 60 pies entonces yo ajusto el carro y cuando estoy trabajando con el carro obviamente ya uno tiene otros conocimientos pero ver diferentes cosas este sensor pero como tú haces el bus control no lo hago de esta manera ya yo sé que yo no le puedo ayudar tanto en los 60 pies ahora de los 330 para arriba lo que te quiero decir de los 330 para arriba que ya yo sé que él no necesita ese trachón control esa tanta información del programador lo que es una baja alma es ajuste del chasis como entonces ahí yo mejoramos los 330 mejoramos los estamos somos los más rápidos pero no te el carro hace 145 hicimos 146 no te lo pude mejorar pero de los 330 todo el octavo todo eso yo te lo puedo mejorar y no los 60 pies pero hacemos récord o sea ahí donde yo digo dependiendo como el programa del trabajo yo puedo hacerte mejor trabajo se tiene que dejar llevar y salir a partir de ese punto es bien interesante es bien interesante mira otro escenario yo tengo carro que por más de cinco años el mismo engine build el mismo carro el mismo programador llevan corriendo 85 por cinco años yo creo que es un tiempo justo para hacer diferentes pruebas con tu equipo de trabajo 85 está la comunicación está la comunicación de aquí lo arma con el túnel se lo aline está todo el mundo ahí comunicado me traen el carro yo le cambio la suspensión de monto los sprints que yo entiendo que son los correctos al frente y atrás hago todo mi trabajo me paro voy a la pista en el primer pase con el mismo engine builder el mismo programador y el carro hacemos 8 3 le digo déjame hacer unos cambios no hagan nada ustedes hacemos 81 con la misma fuerza sólo le digo al túnel déjame ver dónde patinó patinó aquí yo veo la diferencia del frente y atrás no me le quite fuerza déjame yo cambiarle los números corremos 79 entonces ahí digo funciona o es casualidad o sea aprobado si lo apuesto lo apuesto en función un equipo de trabajo seguro y gente que también se ha dejado de llevar sí y vamos a suponer un proyecto es porque tiene un dinero invertido usted es quien le recomienda que utilice la suspensión si empezamos desde cero va encaminado por lo que yo entiendo que va a ser lo eficiente para el carro yo trabajo con diferentes marcas yo tengo carros de récord mundiales con el tren con bc con escudo con blogs eso es económico con omni cosa no tiene que ver no tiene que ver qué suspensión tengamos si el carro hace lo que yo quiero que haga yo puedo hacer el cambio que yo quiera es obligatorio usar bastante peso en esos carritos dependiendo que estemos buscando ya hoy día si estamos hablando de que los carros están un 85 por ciento del peso están al frente yo te diría que hasta un 90 a 10 están al frente pero ahí ya conllevan otros pasos porque no solamente la suspensión porque ahí ya necesita una buena transmisión bueno eso es bien diferente ya eso es el presupuesto a lo que esté el desarrollo de ese carro y de igual manera todo el mundo piensa en hacer 60 pies 330 que coque duro corrido y para frenar que vamos a hacer hay que frenar ahí donde todo mundo se descontrola que para aquí que para la derecha que la valla de cárcel es lo mismo acuérdate que esto es inercia de todo ese peso que tú tienes aquí atrás cuando tú quita para dónde va todo eso va al frente últimamente creo se creó un agit de puerto rico los carritos volmotor que ellos prefieren eliminar botellas atrás y hacerlos rígidos en botellas que usted cree en esa plataforma eso es bien difícil me explico yo digo que eso detrás de qué persona está que vayan a ajustar a mi gusto yo no utilizaría eso pero si tengo carros que están así no te puedo decir que no y carros con récord y carros que hacen buenos 60 pies hay que buscar de una manera como el de hacerlo trabajar ahora todo carro necesita hacer un squat con una botella sólida o dos pedazos de tubo tú no tienes es cual de la bote en la boca entonces tú tienes lo difícil de los 60 pies es hacer la romper ese cerdo sin espiniar la goma porque tú tienes que mantener un ritmo pero sin espiniar la goma ahí donde uno entra o sea son muchas cosas los tamaños de la goma nadie le mide la rotación de la goma y acuérdate que tus partes en un punto va a llegar a un punto que eso tiene una distancia eso es bien cruciar ahí en tu proyecto por el vehículo delantera este como tú prefieres trabajar tus proyectos con las llantas y aros que va a correr o colocado con la lista o carros de calle ok si ya el carro fue alineado por mí y yo sé dónde el carro está yo lo puedo alinear con cualquier pueden ser unas radiales de calle siempre y cuando yo no le cambie la altura al carro si yo cambio la altura del carro no estamos hablando de eje a piso tú puedes montar un aro 13 un aro 15 14 17 20 no cambia la alineación si tú cambias la altura de suspensión del carro si cambia la alineación o sea yo puedo montarle unas gomas radiales 15 de calle al carro y lo alineo y le monto las 13 con las lisas de la pista esos números no cambian eso no cambia una teoría diferente y si tú cambian la altura del carro si cambia ahora vamos a la otra del que alinea en el piso del sur que alinea con el hilo no tiene que ver el que alinea con el hilo si sabemos a otro vídeo seguro no sólo ahora estamos nosotros como los túneles eso pero por ejemplo científico muy buena persona una amistad mía no hablamos tanto siempre está jurado igual que yo compartimos muchos conocimientos el hombre sabe o sea que lo hace con un hilo pero él tiene su concepto de lo que está haciendo él tiene muchos años de experiencia eliense que alinean el piso no tiene que ver si el hombre sabe lo que está haciendo tiene su teoría es que el autorio es normal eso no tiene que ver o sea y ahí vamos a qué servicio le están brindando a qué cliente eso es como antes tú tenías una f9 después montaron una parte después montaron una micro hoy día pues andamos con si usted como te hablamos hablamos eso ahorita que hay a veces que muchos de los que alinean aviso o ahí lo dudan de la herramienta de la herramienta de la máquina de las cámaras que puede tener una desperfección hoy día número uno puede variar hoy día alineamiento 3d eso es la forma que tuve la pizarra tuya no tiene que ver entonces el científico lo vean a lo largo es lo mismo total final vamos a tener una medida quizá análoga no es tan precisa eso como yo la ciencia ya no hay tanta mil y machín ahora son sí en sí todo lleva a un punto más preciso entonces no es que quizás ellos no puedan hacer un sport for wheel drive de las categorías mías si lo pueden hacer pero ya hay depende del conocimiento de la trayectoria de los desarrollos hay yo probado un montón de cosas y no es porque sea o sea he tenido la oportunidad de muchos equipos de trabajo de probar muchas cosas o sea no nos quedamos esto funciona lo dejamos ahí yo pruebo muchas cosas muchas cosas y cuando te digo bastantes créeme que yo he sabido te volar de mi carro personal de probar de 4 o 5 diferentes sus versiones de la sombra corrimos 776 196 y eso es un pase de 148 y yo soy de los que algo más 13 que va a pasar cuando hagamos 13 debemos de correr duros pero cuando yo diga cuando dios quiera que corra el laboratorio suyo es el experimento este cuáles son sus mejores 60 pies 132 la bomba y en la sombra varias veces tengo como 23 pases de 132 133 mucho 134 mucho yo tengo buenos también tengo buenos también de los diez más rápido del mundo si no me equivoco en la lista no han cambiado tengo como 8 la bomba de chapulín de kevin pues la sombra mar performance ha hecho muchos carros de verdad muchos 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 el íntegra de chupa hoy día si no recuerdo bien a un principio toyuelo jensen esos carlos los hizo científicos que corrían muy bien ya ellos entraron en otras plataformas con otro tipo de fuerza y ya pues como que uno tiene que ir haciendo otro otro tipo de resultado de ahí fue que ellos nos trajeron para ello trabaja con los carros y se protege que son carros de récord hoy día me entiendes pero no hay un mito no es que lo que éste y el otro va a ser no funciona no sólo es así aparte de eso usted trabaja con el que más seguro usted se siente puedo ser yo puede ser científico puede ser alguien pues hay más personas que a línea no sólo nosotros hay mucho eso está hoy día en una polémica de esa por ahí pero no no yo no tengo problemas con nada de eso yo trabajo basado al gol oa la meta que el cliente quiera consultar el carro exigen mucho a qué es lo que le vamos a hacer y la seguridad que carro frene bien que carro vaya derecho para mí es la más importante la seguridad tenemos unos eventos de front wheel drive en puerto rico este llevado por la través de nuestra página de cura tpr salinas big way cristian el de chinchorro no sé si nos ve había hablado de traer vehículos a puerto rico habló del de los carros de michel de parte de ese equipo también que fuese nítido ya que también se está hablando del próximo año abrir la categoría cambiar la categoría super 8 por las reglas a correrla con la categoría con la regla de sport front wheel drive en sus pesas ya habíamos hablado con usted que también le estaba interesado y este impresionante hay un grupito hay un grupito que siempre me llama siempre está disponible que usted esa categoría de en puerto rico puerto rico tiene muy buenos carros muy buenos carros de verdad desde la primera vez que yo fui a puerto rico que cogimos 85 creo que todavía estoy por la lista por ahí con 81 después trabajamos en la yoyo también corrimos duro allá para empezar salina es una pista que no le envidia nada a ninguna pista de alta hay un buen short track hay unos buenos 60 o sea el staff de la pista la administración de la vista eso es a otro nivel que nos cambia acá en realidad yo entiendo que es el web no es nada con los carros hay mucho bueno programador yo entiendo qué qué te puedo decir va a ser bien interesante ver estos carros con la fuerza que ya hoy día tenemos en el país de uno yo he tenido el privilegio de que ha ido por interés no es la sombra en mi carro en mi otro carro y corrimos bien la pasamos bien hay mucho competir mucho competir bien interés de los vehículos de puerto rico tienen algunos que han sido trabajados por ti que puedo mencionar algo hago unos cuantos yo trabajé con el polluelo ya cuando establecieron los récords final con jensen el proteger trabajo con el maravilloso en una plataforma totalmente diferente y no es que lo hago yo o sea que no piense la gente amarelo a líneas no cambia lo que te digo yo soy de los que a mí me satisface saber que una persona que yo ayude logró su meta a mí eso me llena de emoción es como si lo hubiera hecho yo y es que comparto pero mucha información con él pero mucha de todo peso balance fuerza hablamos hasta del túnel y muy poco que yo conozco a él muy buen programador hablo de él porque es bien diferente ven ese tipo de programador en un esfuerzo mucho eso es bien raro pero ahí se da a conocer de que si se puede no se marquen sólo con uno hay mucho que trabajado con carlos de miguelito he trabajado con los de hoy soy como robotas hablo varias veces o sea no con varias gente no lo hago yo directo que no ellos tienen su con el de la chinita el de la orange el de la fanta mi domingo comida las veces yo alineé carros allí donde mito y cuando mire la forma que la línea y yo mire los números yo le dije obviamente yo no tienen que verlo también que tampoco no es que voy a soltar todos los conocimientos de uno pero se lo dije a él le dije más para el lado que estás bien en lo que tú estás haciendo que ya uno tiene otras experiencias y uno busca otros niveles para que puede trabajar bien similar seguro seguro que trabajas y carlos que han dado resultados creo que la británica no salió en cuartos recitó siempre me llamo mira esto mito no delinear para que le diga yo chico él sabe trabajar o sea ya es que se casan con uno me entiende y ellos lo ven tanto no por la alineación ellos lo ven por la seguridad del carro ya yo saber que va a ser mito yo sé que ellos van a hacer un trabajo ustedes pueden compartir también idea muchas muchos de ellos piensan déjamelo decirle para que es lo mejor pero yo no lo veo así al revés porque si mejoramos algo en conjunto es un logro bajamos aquí hay cosas que ya uno las tiene que reservar porque se presta para mucho y no las da a conocer y uno la hace sólo con los carros que están más cerca pues hay que hacerlo porque uno esto es competencia o sea detrás de todo que hay una competencia de los vehículos que tú has trabajado en florida que los trabaja otra persona a ti te gusta a partir de desde ahí o te gustaría como los túnel algunos túnel ya que tienen mapas ya hechos que llegan de ti porrún no vamos a comenzar desde cero primero de ocho carros que vienen de otros sitios que lo han alineado y el cliente tiene que cumplir el carro no me hacen los 60 o el carro me tira para el lado el carro me hace esto yo trabajo bien diferente porque ya yo puedo ver cómo trabajan esas otras personas cuando llega donde mí yo le cambió un montón de cosas desde la presión a exprimir de la altura del balanceo de la forma que están alineados el cambio en el cast del todo o sea desde que yo veo son números ya yo sé bueno de yo ver los números yo le digo al cliente tu carro no pega tu carro va descontrolado tu carro tira para la derecha y lo más que me molesta es que tira para la derecha si yo lo puedo ver ya porque los números están ahí si tú sabes que te están diciendo son números tú sabes lo que el carro hace hablando de agite de alineamiento uno en orlando con el moririo de chucotec de los 39 unos 40 de la mañana un proyecto nuevo y toco los números rápidos y llegó a pegar 146 146 el primer paso que un proyecto que promete o el motor sería el motor es de tu escudería es de chucotec de la mecánica de mani yo no sé si es que me están probando a mí o yo no sé lo que ellos pruebo no pero un grupito bueno no sabía que ese carro iba a llegar a mi tengo buena amistad con rey el chofer del carro no conocía yo al dueño yo no sabía que mani había hecho el motor yo no sabía que chucó lo iba a tuñar pero como no está en mí quién es el engine builder quién es el programador nada eso tiene que ver conmigo o sea a mí me escogen para hacer un trabajo y yo voy a hacer sea lento o sea rápido yo no tengo preferencia yo voy a hacer lo mejor que yo puedo la pregunta de papá los hombres seguro qué pasa ellos construyeron el carro con lo que ellos se basaban que lo podían construir rey lleva muchos años tiene mucho conocimiento ya sabe por donde yo camino pues tomó la decisión de dejarme caminar por ahí ahora pues yo le estoy haciendo los cambios igual mani está amar y le dije no te voy a hacer los 13 muy rápido porque vas a aprender sabe cómo es man mani que llevarlo todo el tiempo ahora es bueno es bueno y lo he visto hablar par de veces y hemos compartido él sabe lo que está probado ya no sería más que sé pero tú te das cuenta cuando una persona habla en confianza es de respetar y te da a conocer el conocimiento que tiene que no son los más rápidos en x oye cosas porque no es que andan volando pero son bien consistentes y ellos corren correrán 95 96 98 pero en diferentes lugares eso es buena consistencia quiere decir que están haciendo un buen trabajo hicimos lo que a mani le ha costado un ratito de hacer los 14 para tirarle una buena en un primer paso yo hice 146 que me de hombre que me de conocer el carro escucharon ahí están estudiando el carro y están trabajando hay un detalle yo puedo hacer más rápido se me hace más fácil hacer los 60 pies quitándole fuerza al carro para que haga 60 pies pero no voy a avanzar para los 330 lo van a entender los programadores yo le puedo quitar fuerza y hago 60 pies pero no tengo fuerza para llegar rápido a los 330 mis carros hacen 60 pies mis carros hacen 60 pies con fuerza ahí donde entramos que hacemos short track y al final del cuarto de día pues corremos bien no todo y yo no soy programador que conste no que no todos entienden lo que es un buen short track buscan números arriba buscan fuerza pero no buscan ese punto de lo que te digo a esos son temas bien complicados son temas bien delicados y hay en los pesos del carro eso es crucial hoy día o sea la construcción del carro el wheelbase del carro como el carro transfiere cuánto peso tiene al frente cuánto peso viene atrás cuánto el carro transfiere yo te puedo hablar de eso porque yo he hecho un montón de pruebas me dirán que estoy loco pero yo te puedo decir cuando el carro tuyo crece del frente o estira cuánto peso transfiere para atrás cuando el carro tú le liberas la gasolina que todo eso viene otra vez para el frente cuánto peso tiene al frente yo te lo puedo decir de pruebas que hay muchas cosas la gente otra cosa quítale aire a la goma para que haga mejores 60 pies eso pasa dependiendo cuando mejor yo he hecho 60 pies es con más aire no con menos es con más con más aire porque que es lo único que a ti te quita o que tú puedes que la goma no se distorsione lo único que se echa dentro de una goma es aire entonces hay que meterle más aire cuidado porque ahora todo el mundo va a pegar echarle aire a la goma es bien diferente un tire shake y un wheelhouse son dos cosas bien diferentes y tú patinaste la goma rompiste ese inercio un wheelhouse no tienes fuerza para romper la goma y el carro te toponea hay carros que tú ves en la pista y te hacen ta 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 eso es un wheelhouse y tú escuchas a muchos pitman a mucha gente ahí detrás de ese carro ha hecho patino goma tú no tienes fuerza para romper la boca y donde la gente son dos cosas bien diferentes y ahí se requiere el aire aire para que no se tú puedas espiñar la goma hay programadores que se tunean con un ritmo de espineo hay programadores que no hacen ese ritmo de espineo todo eso tiene que ver donde yo marco la diferencia ahí vamos al gol final donde yo marco la diferencia donde tú puedes analizar como tu tuneador y como tu carro está construido para que ajuste tú vas a hacerlo hay carro que yo tengo que apretarlo y carros que no dependiendo ese ritmo ese espineo o esa construcción del carro estamos hablando lenguaje es lo que les quiero decir porque ahí no entra que si el hilo que en el piso que no hay muchas áreas donde uno marca la diferencia cualquiera línea obtiene una máquina que te dice lo que tú vas a hacer los números míos no son los de la máquina y ese es el otro detalle tú llevas un carro alinear cualquier carro la máquina te dice donde tú tienes que poner el camber el cáster y el tow esos tres números míos son creados yo dije yo voy a correr en tanto de camber en tanto de cáster y en tanto de tow pero eso no creció ahora ahí están estudiando lo que alinean a máquina quiere decir bien eso depende del peso del carro la fuerza del carro y el programador cuáles son los que yo les voy a aplicar que son copy-paste yo diría que sí pero los creé yo mientras se han creado por mí yo no tengo un copy-paste conmigo que ya yo tengo una base los carros no crecen igual un carro no hace un rival y un bajo igual se diría si fuese tú no eres tú no a mí todo el mundo me dice porque tú no eres tú no yo no me volverlo tú para tu parte de ese mapa es tu mapa donde he aprendido tanto con mi equipo de trabajo a mí me programas es un malen de chupa o sea yo tengo mis primas tengo mis en bilder o sea nosotros compartimos demasiado de información chupa me dice se soltó el carro en cierta distancia pues ya yo sé lo que yo tengo que hacer de chupa también le gusta el tema del color way para seguro me podrás hablar un poquito de ese tema los autos ok todo caro de dragueo seguro todo carro tiene un peso por la por el reglamento que eso es lo que yo entiendo que se debe de hacer en puerto rico todos correr en la categoría es por front wheel drive bajo un reglamento para que haya igualdad para mí que es lo interesante del reglamento me salió un poquito pero que es lo interesante del reglamento es que no marcamos la diferencia porque todos tienen un presupuesto diferente de cada cara y el que tenga un mejor presupuesto puede tener ventaja de esa categoría cuando tú coger por corre bajo un reglamento no importa el presupuesto porque el dinero no es el que te va a llevar a correr es el conocimiento y no importa el que que conocimiento tú tengas no tiene un precio eso tú no puedes comprar nosotros con menos corremos más ahí donde vamos de que sería lo interesante de correr en puerto rico bajo un reglamento volviendo al tema del del balanceo dependiendo la fuerza que el carro ejerza es el peso que le debemos de poner al frente para ayudar en los 60 pies tengo carros que hacen buenos 60 pies y no tienen peso pero ahí hay que programar de otra manera tracción control ahí en triste velocidad de a través su lado al frente revoluciones whatever como el programador se le haga más fácil no todo hay gente que dice lo que yo no uso tracción control pero quizás que no lo saben usar o sea es bien relativo a lo que tú estés acostumbrado a trabajar hay túnel muy bueno como nada perfecto si no tiene que ver hay túnel muy bueno con fieltex con moteza la computadora es basado a tu programador y el presupuesto que tú tengas o sea eso no tiene que que si montas una fieltex vas a correr más duro pero no puede ser que te pierdas porque si tu programador no la sabes usar te vas a perder o sea eso es bien relativo el balanceo es bien crucial aparte de la seguridad pero el balanceo se les debe de dar a cualquier vehículo o yo entiendo que sí a todos yo entiendo que sí ¿por qué? porque tú estás distribuyendo el peso completo en una sola masa que es el carro tú tienes un total de 2400 libras yo quiero que mi carro pese 850 850 y el restante que esté a la parte de atrás si ese es el número que yo estoy buscando todo depende tu categoría si el total son 2300 yo quiero transferirle que llegue a 900 libras al frente pues hay que trabajar para que venga 900 libras al frente hay personas que cambian presiones de sprint o altura eso depende de la persona que lo esté ajustando yo no cambio las alturas porque para eso los sprints tienen presiones yo trabajo con las presiones todos son diferentes tienes que ajustarlos de diferente manera para tú buscar los números del total final que tú estás buscando y no es que con más peso corren más duro que el de la derecha y el de la izquierda puedan tener presiones distintas seguro para eso es el balanceo para ponerlos igual para que el carro se sienta completo en una misma base no es cambiar de la altura al coilover es cambiar la presión del esprin si cambiar la altura lo vas a cambiar pero te cambia muy drásticamente ten en mente tu tienes la base que es el carro y tu tienes ese peso sentado en que en los cuatro sprints el peso está encima de los sprints que tu debes de ajustar el sprint es el que amortigua ese peso a ver es más profundo el adivinamiento que le gustaría a todo el mundo saber y no todo el que aline trabaja de esa manera por eso no es que todos van a llegar a mi pues no yo lo respeto y lo considero y el dueño el carro alinea con el que se sienta más cómodo y más a gusto pero uno marca la diferencia en las cosas que ya uno ha corrido y uno ha probado por ejemplo te menciono mucha chupa porque es el programador de mi carro y es más que comparto mucha información de los sprints nosotros en ningún momento nos quedamos cómodos en lo mismo siempre probamos más presión menos presión otra amortiguador uno más corto apriétalo de aquí suéltalo o sea igual manera en la construcción del carro entiendes que un carro from will drive con yo comprarle los trailers esos que venden puede ser de cualquier marca cualquier marca entiendes que aunque yo montándoselo yo ganó 60 pies no 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 tiene que haber que yo invierto a veces más de mil dólares en eso pensando que voy a mejorar 60 pies esos son errores yo lo veo como herramientas para mí esos son herramientas de trabajo que te facilitan hacer equis cosas si tu carro está en un en un límite que no encuentras de dónde quitarle peso por ahí tú empiezas y le quitas bastante peso que los trailers que te ayudan a hacer x 60 pies dependiendo en qué posición se encuentra tu carro hay algunos que te ayudan en rotación por la caer a bola pero no es que ya tú tienes menos fricción tienes menos fricción por ende pues volteas más frío más libre se tiene que sentir mejor el carro que vas a mejorar pues no sé lo que tú mejoras versus lo que cuesta si tú mi carro lo tiene y corro bien hay muchos que lo tienen pero la teoría es que si yo montándolo mejoro 60 pies lo que pasa es que depende qué tipo de carro estemos hablando si es un carro de la categoría 11-5 10-5 9-5 yo entiendo que son una inversión muy costosa para lo que estamos buscando no creo que hay gan no vamos a mejorar los 60 pies por un ejemplo un carro va a suponer la tuya tu los tienes pero va a suponer si tú montas los de fábrica se pierden los 60 pies se pierden los 60 pies si por qué pero no se pierden quizás lo que pasa es que tengo que volver a hacer lo mismo que me hacen los trenes en los de factoría por ejemplo el balanceo de mi carro ya yo lo tengo ajustado para ese wheelbase que tiene mi carro yo lo tengo ajustado para el peso que ya el carro mía tiene a la parte de atrás yo tengo unos sprints que ya yo utilizo esa presión para el peso que el carro tiene a la parte de atrás un error bien grande de todo el mundo compran una suspensión viene lo popular 12k y 18k porque eso es lo que venden nosotros nosotros los honderos o nosotros estamos acostumbrados que compraste eso en la tienda por marca se lo montaste a tu carro y ya tú tienes la diferencia porque no es así yo los he tenido que comprar botarle los sprints y montarle los sprints que yo quiero porque mi carro no pesa 18k atrás porque yo le tengo que tener un sprint de 18k eso en realidad no está haciendo su trabajo eso es un carro de calle un carro que pesa 3000 libras pero los carros de nosotros pesan 300 400 libras atrás porque tengo un sprint de 1800 libras todo el mundo toda iniciación tú te paras en cero toda iniciación tiene que hacer un squat ¿cómo tú vas a hacer una iniciación sin squat? no se puede si no la hace la suspensión que es cuando que le ponen tubo la hace la goma entonces no sería mejor tú tener tienes más tienes más opciones de ajuste tú tener una suspensión que tú puedas o poner más presión para ese squat o quitar presión en ese squat o más altura o menos altura dependiendo lo que el carro haga todos mis carros duros todos todos hacen squat y ninguno está trancado todos esos carritos por front wheel drive los front wheel drive los hormotos todo eso póngalos a hacer squat no los dejen rígidos tengo carros rígidos que corren o sea es pero es la construcción que se hizo ese carro pero usted usted si va a ser un carro este cero todavía todavía no está rígido no todavía no está rígido usted no recomienda yo no lo hago ni usted trabaja con lo que tiene y lo pone a correr a hacer sus 60 pies pero usted no recomienda ese trabajo yo no lo hago yo 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 con lo que he podido aprender yo tengo carros que leo el travel atrás que tienen sensores de distancia de cuánto me hace el bound y cuánto me hace el bound ahí yo te puedo decir cuánto un carro crece o cuánto un carro aprieta porque yo veo esa data no es que me la estoy inventando eso está ahí ese programador te tiene al día es que de eso se trata la mejora de uno si no compartimos o sea no podemos nadar para dos lados no uno de los dos se ahoga eso es lo que le quiero dejar saberlo o sea a todo y alineó cualquier carro en realidad y hago carros que el programador no me da tanta información pero que hago lo grabo veo los videos veo las fotos y ahí tú sabes lo que hace la goma donde muerde o sea que hace de squat está muy bajito llamo al cliente tráemelo cuando pueda lo subo está muy alto tráemelo lo bajo o voy a la pista y lo bajo en la pista hay cosas yo no soy hay carro hay carro a hablar de la goma de atrás wheelbase no se requiere irte muy para atrás ni muy para adentro eso tiene su número se foró hay que a veces mucha gente que tiene esa goma a la parte de atrás o bien metida para adentro que ni se ven tiene las de frente bien para afuera no hacer nada no hacer nada porque tienes un punto medio que no importa lo que tú cambies no lo vas a mejorar eso no cambia o sea a nosotros en la categoría perfume wheelbase nos miden el bale si no me equivoco tienes dos pulgadas creo que puedes llegar a ciento los 405 no sabía si no miden las reglas están te dice exactamente lo que tiene que medir de wheelbase nosotros corremos bajo un reglamento bien exigente bien estricto pero es bien competitivo porque llega la igualdad llega la igualdad que se mide si tu motor dura la forma que tú manejas tu cruz y están puestos para el carro eso en realidad o sea no importa a mí lo más importante el dinero no importa si tienes mucho dinero no tienes dinero no importa es que estés puesto para que el carro haga el trabajo que estamos buscando también puedes tener dinero y con el lo que sabes seguro no se te hace más fácil si se puede se puede yo tengo carros de plataformas que son bien costosas y no tiene que ver y corren muy bien y son bien competitivos pero tengo carros ahí donde vamos tengo carros que no son así de carros y somos igual o mejor competitivo están están donde tienen que estar por su conocimiento ajá el carro que yo trabajo la sombra el carro mismo el carro lo construimos nosotros o sea yo no tengo compañía de mucho dinero detrás del carro loco que llegue algunas es bien interesante como una balsamá si pero entonces y yo corro igual o mejor que muchas compañías bien grandes o sea volvemos al conocimiento o sea los años de experiencia de uno o sea uno ha probado muchas cosas y es más de lo mismo es disciplinarse es disciplinarse aparte de que estamos corriendo carros que hacemos muchas millas que es bien importante la seguridad la seguridad o sea mira el mvp un carro buenísimo yo lo trabajé hace tiempo el dueño le hizo muchos cambios eh bien competitivo el carro el dueño es más competitivo todavía siempre hablábamos siempre me ve por ahí hablábamos que ha sido que buenas buenas personas el cruz Gary ha hablado varias veces con él y un accidente todo pasa porque ahora la fanaticada de los bleachers pasó esto pasó aquello el chofer no hubiera esto no solo es así tienen que estar ahí lo que él hizo fue lo correcto porque tú lo que tienes son fracciones de segundo que salió que él tuviera bien la construcción del carro la seguridad de la pista la seguridad de la pista la construcción de la pista la construcción del carro se perdió se perdió lo material todo el que tiene un carro de correr entra a esos margen estamos en el máximo de todo pero es el que le gusta lo agite a Chapo para el próximo MVP no vamos a hacerlo rígido le vamos a atabar si quiere le dice las alturas y las presiones de los sprints atrás yo trabajé con ese carro y corrió muy bien yo trabajé con él y muy buen equipo de trabajo un equipo de trabajo pero pero algo que yo se lo critico a todos todos llegamos a un evento a probar los carros los carros hay que probarlo hay que ir a la pista eso es un carro que llevaba tiempo fuera se construyó ellos hacen buena fuerza son plataformas distintas que tampoco no es el no es que yo soy el más que se de ellos pero no porque ellos no son muchos yo soy menos todavía ¿me entiendes? hay que seguir aprendiendo con los carros si, si tenias que estudiarlo un poquito ellos van y van y saben lo que tienen que hacer o sea ellos van a ir en un buen camino si eso es unos primeros y otros atrás él fue de los primeros él cedió la disciplina hizo una inversión y y corrieron ¿me entiendes? pero es un carro que lleva mucho tiempo en en desarrollo o sea Marquito ¿dónde lo dejamos? entonces esa gente van a volar son carros bien competitivos los dueños o sea los crew el equipo son bien competitivos son carros muy buenos muy buenos y ahí no salimos de los Honda son para los Mitsubichis y no es que soy Mitsubichero no no son la competencia hay Nissan seguro yo trabaje con el dedito yo trabaje con el el otro el negro se me olvidó el nombre que trabaja mucho con el carro y el dueño esas plataformas son bien diferentes mucha fuerza son medidas distintas son medidas distintas si todo es bien diferente como el carro reacciona como el carro transfiere como el carro hace su su transición es bien diferente ¿te gustan los retos de los carros custom que vienen con mucha tengo par de C2000 traseras los AWWD el AWWD es bien diferente a un SportFrontWD también me di la tarea con la de Cukitin hicimos uno 16 tengo par de carros acá arriba en el norte que hacemos uno 21 uno 26 uno 24 uno 18 carros buenos y carros que corren bien carros que corren duro si los capos corrieron durísimo el otro día y lo alivio bien la más rápida AWWD en Puerto Rico eso otro equipo de trabajo que ellos saben para el lado que tienen que ir son gente buena siempre están en equipo eso es la parte más interesante ellos mismos comparten mucha información y lo van a lograr y van en buen camino y no lo tengo que alinear yo no tiene que ver ellos saben para el lado que tienen que ir y ellos van muy bien la cuestión es eso mismo que usted ha dicho que es un grupo que tiene que conocer su cargo exacto todos trabajan en conjunto si si dialogan ideas vamos a hacer esto esto no nos gustó vamos a tratar esta cosa es como se supone que este trabajo yo entiendo que es la manera más fácil de tu desarrollar tu producto no no de que ah este Tavares me trabajo esto no me gustó no voy a averiguar con otra persona y comenzó a hablar más de ti porque ahí en ese mismo momento no brego no 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 hay que seguir buscando alternativas ese es el desarrollo del carro yo puedo montar una la verdad tú montas cualquier pieza el carro bueno y no te funciona pero vamos a tratar de hacerla funcionar ahora tú tú gastas equis tiempo y si te das por vencido de que no la puedes hacer funcionar o no pudiste pues está bien pero no quiere decir que no le funcione a otra persona porque no todos los carros se comportan igual o sea yo hago la Mazda 323 verdecita ese carro se me olvidó el nombre del dueño un carro un carro bien difícil para alinear no hay muchos carros eh trabajé con unos de Puerto Rico de Moca de San Sebastián el conillito de ahí de Arecibo de Añasco que corren bien pero son ese tipo de carro en la forma que el carro transfiere que mueve la rotación de la llanta es bien diferente a lo que uno está acostumbrado qué es lo que sucede tú se lo lleva a alinear a cualquiera lo alinean como cualquier carro pero el carro no tú no corres como si fuéramos para el supermercado o sea el carro hace una transferencia bien diferente y ahí es donde los carros se descontrolan no corren derecho no los pueden guiar fallan cambios porque tienen que estar pendiente al guía todo eso está ahí mezclado o sea y es porque si no conoces cómo funciona el carro no le vas a poner los números reales o sea tienes que saber qué es lo que qué es lo que el carro hace para que sepas cómo lo vas a alinear o ajustar ya yo no le llamaría ni alinear porque un chasista no te alineó un carro un chasista de los real wheel drive ellos no quizás no le llaman alineación ajuste porque botella willy ball los balancean también las alturas me imagino que lo alinearán con una cabulla al frente ya veo que hay gente que los montan en una máquina de alinear los del pj del clise ellos montan esos carros en mario o sea también lo que definitivamente la tecnología sigue avanzando no podemos quedar atrás ellos van y esos carros corren bien esos carros de récord donde los alinean los montan en una máquina y el chasista hace su trabajo yo le llamo ya más ajuste que alineación porque alinearlo lo alineo cualquiera enderezar el guía pero no hay muchas cosas que están detrás que la gente no ven muchas 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 y hoy aprendimos un curso no hay si seguimos no terminamos de verdad porque es como te dije me apasiona lo que hago y me doy la tarea de hablar con conocimiento porque lo he vivido o sea los récords están ahí Davare algo que le quieras decirle a esa fanaticada de Curete PR la fanaticada tuya que tú tienes bastante fanaticada muchos seguidores este subió una fotorita y siempre comentan este siempre están ahí puestos que le digo mi gente no soy tan fan de las redes sociales últimamente estamos un poquito por ahí porque en realidad de eso es como ustedes se pueden enterar de lo que está pasando hoy día sigan las páginas de todo me entiendes de Curete gracias a Cristian que les digo muchas cosas buenas vienen tenemos que apoyar a esto que tanto nos gusta ya no estamos de relajo o sea la categoría de Sport From Wheel Drive los carros de Sport From Wheel Drive son carros rápidos muchas millas mucha seriedad mucha disciplina muchos equipos de trabajo muy buenos bien grandes o sea que no nos vean como los muchachitos de la carretera porque así como nos marginizan pero en la realidad es que no es así o sea hay mucha disciplina hay muchos carros bien competitivos y vamos a seguir apoyando que es lo que tanto nos gusta verdad hemos llevado la categoría de los tracciones delanteras a otro nivel a otro nivel son una categoría que nadie creía en ellos este creaban su proyecto para chillar el goma ahora es para ganar eventos para ser reconocidos en cualquier lugar yo tuve el privilegio que nos escogieron en el evento que hubo en Orlando en Bradenton nos escogieron o sea fueron una selección de carros escogidos para correr un evento de carros de unos Promote la categoría Promote la categoría Promote o sea es una inversión sacrificado o sea nadie da nada cambio de nada ¿me entiende? uno tiene gente que siempre ayuda a uno ¿me entiende? mucho mucha mucha gente de mi carro mucha gente detrás ¿me entiende? mucha gente detrás que yo sé que lo hacen sin buscar nada a cambio me entiende o sea hay muchos detrás de esto no es no soy yo solo no es chupa solo o sea hay mucha gente que quiere salir adelante que quieren progresar y así es como no se vende de verdad venderse en buen sentido de que de que se dé a uno a conocer y si no hay fiebre no estuviéramos la realidad detrás de esta cara de todo el sacrificio tuyo de cada de la inversión tuya es que si esto no pasa como seguimos moviendo esa economía tiene que haber eventos tiene que haber agite tiene que haber pistas si no yo no estuviera aquí en medio de donde estuvieron en la realidad o sea a esas pistas sus promotores seriedad con todos nosotros verdad y hay mucha gente seria mucha gente seria mucha gente buena mucho carros buenos y que puerto rico se ponga las pilas que siempre que llegamos y paramos las pizarras ya saben salimos de la monotonía esto es gracias también a de la cruz motor sports nos trajo para acá para eeuu nos trajo para age day este tratar de cubrir los front wheel drive acá en el norte en new hampshire y pues acá nos encontramos con con tabares nos dio la oportunidad vamos a salir en el canal youtube este compartan suscríbanse y bueno gracias que nos ayuden que vamos para adelante de verdad gracias por la oportunidad gracias a ustedes y a todos los seguidores son muchas cositas que siempre se aprenden si 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 igual dudas preguntas en verdad espero que esta no sea la ultima me entiendes si te escriben y en confianza hacemos otra allá en el chorro allá en puerto rico esa es la misión esa es la misión esa es la misión ese es el plan así que nos sentamos los tres él y en el científico y yo gente buena gente buena creeme que eso también le gustaría como que debatir gente buena gente diferente de ideas si gente buena gracias y seguimos dando de que hablar un ratito por ahí así que llévatelo purete PR nos fuimos chau